¿Quién te dijo que eras? 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 ¿Quién te dijo que eras fácil? ¿Ocultar desamor de Saturno a Plutón? A mil kilómetros de nunca A mil kilómetros de abril A mil kilómetros de mil Fueron años y sus meses eran todos abril De mil El diccionario no tenía en ningún rincón La palabra fin ¿Quién te dijo que eras fácil? Administrar corazón Conjugarse entre dos Tu silencio dice a gritos Que el duende de la ilusión Se desvaneció ¿Quién te dijo que eras fácil? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? Con todo este amor Mi soledad duerme conmigo Mi soledad duerme conmigo Y te puedo sentir Aunque estés cerca de mi A mil kilómetros de nunca A mil kilómetros de nunca A mil kilómetros de abril A mil kilómetros de mil Fueron años y sus meses eran todos abril De mil El diccionario no tenía en ningún rincón La palabra fin ¿Quién te dijo que eras fácil? ¿Y ahora qué hago yo? Con todo este amor Mi soledad duerme conmigo Mi soledad duerme conmigo Y te puedo sentir Aunque estés cerca de mi A mil kilómetros de nunca De nunca A mil kilómetros de abril De mi De mi A mil kilómetros de mi De mi